Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Cepeda y el día de hoy les voy a enseñar a tejer algo muy especial, muy bonito. Van a ver qué les va a gustar. Quédense conmigo, no salgan, prepárense un café, vamos a platicar un ratito y a tejer, ¿sí? Pues miren, para hacer este saquito les va a quedar como si fuera de fiesta, van a ver que les va a gustar mucho, a lo mejor lo van a poder usar arriba de sus vestidos. Acuérdense que ya mucha gente me está diciendo que quiere tejer ya algo de calor, entonces esto ya es algo fresco, algo muy bonito que les va a gustar. Pues para tejerlo vamos a necesitar 200 gramos de cintilla nevia, es de algodón, es una cintilla muy bonita, y dos colitos de este material, de este estambre, que trae una lentejuelita, vean qué bonito está. Tiene unas lentejuelitas muy pequeñitas, que es lo que hace que se vea elegante el tejido, ¿sí? Vamos a ocupar agujas del número 10, y para la orilla vamos a ocupar nuestro gancho del número 6, y acuérdense sus marcadores, que son muy importantes para que puedan marcar las vueltas y no nos vayamos a perder, ¿sí? Pues empezamos. Miren, para iniciar tejiendo este saquito, vamos a hacer un nudito así, vamos a meter una de nuestras agujas, tiene que ser un hilo de lentejuelita y un hilo de cintilla, y vamos a montar 50 puntos. Miren, para que no tenga problema de que le sobra hebra o les falta hebra, vamos a montar así de esta manera nuestros puntos. Metemos acá, sacamos y subimos. Sin sacar nuestra aguja, a ver. Sacamos y subimos. Sacamos y subimos. Ya ven que fácil, nos va quedando muy bonito nuestros puntos, nos va quedando el nudito que va aquí, y así ya no estamos con el problema de que nos faltó hilo o nos sobró hilo. Miren, ya tengo mis 50 puntos montados. Ahora vamos a tejer la primera vuelta. Vamos a tejer un derecho y un revés. Toda la vuelta, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Al terminar, volteamos y la siguiente vuelta la vamos a tejer al contrario. El primero se pasa sin tejer. Si este es revés, lo vamos a tejer como derecho y el derecho lo vamos a tejer como revés. Esta se llama puntada de arroz. Pues con esta puntada vamos a tejer un lienzo grande que mida más o menos como metro y medio. Si, le tienen que echar ganas, amiguitos, porque si, es algo, algo este, larguito, pero va a ver que con ese lienzo nos va a quedar como un rectángulo y con ese lienzo vamos a poder formar nuestro saquito. Miren, yo ya tengo mi lienzo grande, más o menos es de un metro y medio, si. Miren, vamos a rematar nuestros puntos. Acuérdense, tejemos dos y lo regresamos. Tejemos dos y lo regresamos. Ya terminé de rematar mis puntos, entonces ahora vamos a sacar la mitad de nuestro lienzo. Con mucho cuidado, sin jalar, para que no se nos haga uno más grande que el otro. Vamos a sacar la mitad. Esta sería mi mitad. Entonces ahí marcamos. Son sus marcadores, vean que prácticos. Ahora, de la mitad, vamos a volver a sacar la mitad, que sería la cuarta parte. Aquí la tengo, mi hija. La cuarta parte. Ahora, de la cuarta parte, la mitad, otra vez sacamos otra mitad. Tienen que tener cuidado, amigas, no se me vayan a equivocar. Bueno, pues esta mitad de acá es la que vamos a coser y este de acá, esta va a ser nuestra manga. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acuérdense que cuando van tejiendo su lienzo, deben de ir contando que tengan siempre sus 50 puntos. no se vayan a equivocar, porque hay personas que me han acabado hasta con 40, 37, o con más, también me los aumentan. Entonces, deben de ir cuidando que siempre tengan sus 30 puntos. Entonces, esta parte y esta parte es la que vamos a coser. Aquí yo la voy a unir. Aquí yo la voy a unir. Ahí está. Los inicios. Con mi mitad. Con una agujita de canevá. Vamos a cortar un pedacito de cintilla únicamente para que no se nos atore con la de la cecuela. La vamos a ensartar y vamos a coser de aquí para acá. ¿Sí? Miren, vamos a coser de esta forma. Y aquí ya le metí mi hilo. Le vamos a hacer un nudito. Y entonces vamos a coger un punto de acá y uno de este lado. Para que no nos quede borde ni nos quede feo ahí nuestra costura. Uno de este lado y uno de este lado. Y así vamos a coser de aquí hasta acá. hasta donde pusimos nuestro otro segurito. Desde aquí a acá. Y esa va a ser nuestra espalda. Miren, ya terminé de unir mi saquito. Entonces va a quedar bien chistoso. Estos van a ser nuestros hombros y los hoyos de aquí, nuestras mangas. Ya podemos quitar. Y ya podemos quitar. Ahora le vamos a dar un terminado a todo alrededor de nuestro saquito. Le vamos a poner una orillita de gancho para que se vea elegante. Miren, esta es la otra manga. ¿Sí? Les voy a enseñar a tejer la orillita de gancho para que luego les enseñe cómo quedó. Le vamos a poner algo muy discreto porque este es un chaleco muy elegante, muy bonito. Además, con la lentejuela y todo. Vean qué bonito se ve el tejido. Entonces ya no es necesario ponerle muchas cosas porque se va a ver muy cargado. Miren, para la orilla vamos a hacer esta puntada. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Si quieren, le pueden poner espuma de mar o unos abanicos o algo. Pero acuérdense que hay que hacer las cosas diferentes. Yo voy a ponerle cuadritos. Ya hice tres cadenitas. Dejo dos puntos y en el tercero hago un macizo luego tres cadenitas y sobre este macizo le pongo tres macizos. Ahí va uno dos y tres. Otra vez. Dejo dos espacios y acá un macizo. Este macizo háganlo apretadito porque si no luego queda muy patón. Apretadito o háganlo de dos sacadas como ustedes quieran. Tres cadenitas y ponemos nuestros macizos sobre este. Vamos a poner tres macizos o barretos como dicen allá en Oaxaca. Les mando un saludo a mis amigas de Oaxaca. Acuérdense acuérdense que ya me lo voy a estar en Querétaro amigas. Voy a estar este es 13, 14 y 15 de febrero del 2015 acuérdense ahí en el Hotel Real de Minas. No me vayan a dejar solita. Voy a llevar muchos materiales nuevos y cosas muy bonitas. Y luego de ahí me voy a Veracruz allá a Boca del Río. Voy a estar en 23, 24 y 25 en Boca del Río Veracruz acuérdense 2015. Nos vamos a pasar padrísimo van a ver. Miren así van quedando todos sus este sus cuadritos. No se les olvide que pueden pedir sus estambres. Acuérdense que yo vivo aquí en Puebla y este y tenemos un negocio de estambres entonces pueden mucha gente me habla y nos piden sus materiales y se los enviamos llegan hasta la puerta de su casa. ¿Sí? El teléfono es la LADA es 222 y el teléfono es 242-1206 Ahí me dicen quiero para este video o para el otro y ya nos hacemos su cuentita nos depositan y al otro día ya tienen ustedes su material en su casa. Miren así le vamos vamos a hacer todo alrededor al finalizar su vuelta ya nada más le vamos a hacer mira aquí puse dos juntos ya nada más le vamos a hacer un deslizado aquí deben ir tejiendo sus dos hebritas acuérdense miren que bonito les voy a enseñar el hilo de cerca para que vean que bonito esta lentejuelita la pueden tejer con estambre grueso con delgadito y con toda la luz y hay colores hermosos esta es de estambres del bosque de grupo textil de aguas calientes y la cintilla que es esta que es como si fuera un listoncito que es de algodón que a mí me encanta tejer esta es de estambres carina se llama media está muy bonita ahora aquí ya le vamos a cortar y vamos a hacer una cadenita así y ya este este hilito lo vamos a entrelazar vean nos quedó muy bonita nuestra orilla moderna y bonita ahora vamos a hacer lo mismo en las mangas o en las mangas ya nada más le podemos poner algo sencillo como si fuera una vuelta de cangrejito aquí en su manga entonces vamos a amarrar nuestros hilitos y vamos a empezar a tejer miren en la manga vamos a hacer medio punto nada más que lo vamos a hacer así bien flojito amigas porque si no ahora vamos a apretar y luego nos va a apretar nos va a quedar muy justa y se va a ver fe al terminar aquí hacen un punto deslizado una cadenita para sellar para sellar su vuelta y entonces empezamos a tejer nuestro cangrejito acuérdense que es tejido hacia atrás miren ya vieron y esta que les queda una puntita muy bonita miren les van quedando como nuditos si esto lo vamos a hacer en las dos mangas que tal verdad que está precioso no lo saben a mi me fascino estoy feliz 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 me encanta me encanta tejer le quiero dar un aplauso casi casi quedó bien bonito ya vieron de una tira lo que pudimos formar está bien padre vean se forma como una solapita de atrás les voy a enseñar como queda de atrás miren de atrás que bonito queda me encantó la punta me encantó el estambre me encantó todo me encantó tejerlo fíjense que hay personas que no les gusta tejer con dos agujas entonces pueden el lienzo grande lo pueden hacer en gancho no creen imagínense hasta en un telar las personas que no les gusta que hacen lienzos largos así como un chal para con el telar pues también lo pueden hacer es bien bonito está padrísimo me encantó me encantó su caída me encantó todo se va a ver precioso no saben que éxito va a tener allá a Querétaro donde voy a ir a tejer con todas las señoras a Veracruz en Chicago ni se diga ahí vamos a estar tejiendo todas estas prendas ya saben que yo les enseño a tejer cosas muy sencillas y rápidas para todas las personas que no pueden salir de su casa que están enfermas que cuidan a alguien grande que cuidan niños y no pueden salir esta es una buena opción amigas para que tejan los ofrezcan y los vendan verdad que están muy fáciles todas las prendas muy bonitas les va a ir muy bien ya mucha gente me ha hablado me agradece que de veras de esto mantienen su familia entonces yo las invito amigas aparte de relajarse de sentirse bien a que lo hagan lo pueden hacer como para distraerse relajarse pero ofrecen sus prendas y las venden mucha gente nos ha estado pidiendo material y nos dice que le ha ido muy bien que sus amigas ya la encargaron de un color de otro y no saben les ha ido muy muy bien han juntado han ahorrado entonces les invito a que todos ustedes también lo hagan y que pues que lo tejan ya saben que está muy fácil sencillo con gancho con agujas con lo que quieran si y este pues nos estamos viendo si les gustó este video denle like suscríbanse y no se les olvide mandar todos sus comentarios para mi es bien importante de veras recibir sus comentarios poco a poco pero les prometo que a todas les voy a contestar si y también compartan su video pues nos vemos en la próxima muchas gracias